Hola gente, ¿cómo les va? Romerto Piazza, Walter Vázquez aquí en la boutique en Campo Amor 10 en Madrid. Hola gente de Argentina, hola gente de Madrid, hola gente de España, hola gente de Argentina. Estamos en la boutique de Romerto Piazza, que soy yo, Walter Vázquez. Acá estamos en plena obra, miren lo que es aquella pared, que maravilla, mirá ella, toda patinada en celeste y oro. ¿Dónde nos van a encontrar? Nos van a encontrar en calle Campo Amor 10 en el barrio Justicia, en la filial de Madrid de Alta Bosura. Vamos a ver, segundo salón, segundo salón de pruebas, este va a ser el salón de pruebas de alta costura, donde las señoras se van a poder probar con un coordinado rojo espectacular, los grandes vestidos y los pequeños vestidos. Van para estudio, oficina. Estudio, de estudio, esperate acá, de estudio, que significa que acá van a estar los creadores, que soy yo y yo, obviamente. Yo haciendo mis accesorios, vamos adentro, oficina. Y acá, esto sería el estudio, que va a ser todo esto, va a tener una mesa de trabajo. Y después allá, sigue, sigue. Cocina y baño, chau.